El secretario general de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, dio a conocer que la propia FGR atraerá la investigación del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado, Fernando García Fernández, el cual responde a una reacción violenta a los resultados que ha tenido esa dependencia federal en la lucha contra la delincuencia en la entidad. Entrevisado en Chilpancingo tras presidir el foro Guerrero Minero, el encargado de la política interna del Estado señaló que los logros que había tenido el delegado de la FGR en Guerrero habían sido muy positivos. Son hechos muy lamentables, se dan en un contexto del combate a la delincuencia, se había estado trabajando muy bien con Fernando, se habían estado haciendo detenciones y consignaciones importantes a través de FGR, y obviamente es una reacción violenta a estas actividades que nosotros lamentamos mucho, porque como decía, eso era un servidor público comprometido, era un servidor público íntegro, además una excelente persona. Indicó que la Fiscalía del Estado podría coadyuvar en las indagatorias para poder resolver el crimen y dar con él o los responsables del homicidio ocurrido este martes en Chilpancingo. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.